Amigos, quiero invitarles para que hoy nos intervice a las 8 de la noche en el canal 19, el canal verde. Tendremos un pastor evangélico y un sacerdote, el rol de la iglesia en la coyuntura actual. No se pierda este interesante programa hoy a las 8 de la noche en Pulso Ciudadano.